Wow, bien amigos pues continuamos con más tipos de Dragon Ball Super A continuación viene el famoso y nuevo Shenlong Si, el Shenlong del universo de Granola Donde dos esferas de dragón son las únicas que deben reunir para poder llamar al Grand Sacamos este nuevo personaje, nueva variante de dragón en Dragon Ball Super Y por lo que hemos visto todos los compañeros que hemos ubicado a la estructura de Dragon Ball Este nuevo dragón se hace así, vamos a hacerlo primero por acá, casi casi La maníbula Lo van observando mis amigos, eso Muy bien Y va subiendo la estructura de su cabeza ¿Qué es eso? La música El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Casi justo, eh. Casi justo lo estamos llegando. Casi justo. Y arriba 3. Por aquí. Por aquí. Casi justo lo estamos llegando. Una más. Casi justo lo estamos llegando. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bien amigos, así queda este nuevo Sheldon por ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tarán! ¡Listo! aquí y de aquí va a salir todo listo y amigos esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en próximas emisiones y de los que nos han dejado en el mundo y de los que nos han dejado en el mundo listo